El libro de Ecclesiastes Si os acordáis, Salomón era el hombre más sabio que ha vivido jamás. Las Escrituras dicen que él hace una asamblea, trae a la gente, se acerca a ella para tener una conversación donde habla de toda la sabiduría que ha encontrado a través de los años para conectar con ellos y ayudarlos a través de su camino en la vida. Si os acordáis, dijimos que una vida llena de significado no se mide por lo que conseguimos o lo que tenemos, sino por lo que damos. La manera en la que derramamos nuestra vida, la manera en la que interactuamos con el mundo que nos rodea, la manera en la que conectamos con la humanidad y cómo dejamos que Dios nos utilice. Dijimos hace dos semanas de la idea de mirar, ver y actuar. No solo mirar a nuestro alrededor, sino dejar que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para poder ver. Y una vez que se mueve nuestro corazón para tener compasión, actuar y hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Espero que hayáis estado poniendo esto en práctica en las últimas semanas. Y sé que si lo habéis hecho, habéis visto cómo Dios trabajaba en vuestra vida de diferentes maneras. Vamos a empezar hoy a ver la siguiente parte de las Escrituras sobre lo que Salomón nos va a decir. Y esta noche empezaremos con el capítulo 2 de Ecclesiastes. Va a hablar del placer. Así que vamos a hacer esto. Vamos a orar y luego comenzaremos. Padre Genoso del Cielo, te damos gracias por quien eres. Te damos gracias porque estás con nosotros, nos guías. Te damos gracias porque tu palabra nos habla. Esta noche no necesitamos hablar más palabras de mí, sino necesitamos oír tu voz. Así que al observar que si estés dos y ver lo que Salomón habló sobre la sabiduría y cómo se conecta esto con nosotros, te pedimos que nos hables. Te pedimos que a aquellos que te conocemos, te seguimos, nos llames a vivir una vida más conectada contigo y una manera en la que te rendamos más cuentas. Y a aquellos que están aquí que no te conocen aún, te pido que esta noche algo de lo que hablemos capture sus corazones y sus imaginaciones. Bendice nuestra conversación. Guíanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has estado alguna vez súper, súper sediento? ¿Has tenido una sed que no podías matar? Puede que estabas corriendo una maratón y al correr te diste cuenta, uy, si no bebo algo, un caterade o algo, me voy a morir. Puede que estabais haciendo ejercicio, deporte o actividad y cuanto más le dabas, más sed tenías. Y era un problema. O puede que estabas caminando por el desierto y dijiste, necesito agua, ayuda. Si habéis pasado por esto, sabéis cómo es. Hace unos años decidimos tomar un viaje al País Vasco, ir a la costa del norte y en el País Vasco. Nuestros amigos le dijeron, es genial, es precioso, os va a encantar. Y era verdad, si tenéis la oportunidad de ir, es increíble. Súper verde, es muy bonito. Y estábamos en un sitio que estaba en la frontera de un bosque y decidimos ir a caminar con la familia y disfrutar de la preciosidad del día. Y Julia, nuestra hija de cuatro años, tenía dos añitos, más o menos, entonces, y estaba corriendo por los caminitos, que son muy diferentes del centro de Barcelona, y estábamos yendo por el bosque y se lo estaba pasando genial. Más o menos tres cuartos del día, a tres cuartos del día estaba exhausta. No tenía más energía, quería dormir, así que se durmió en mis hombros. Y ahí me di cuenta que ahí empezó mi ejercicio, cargándola al resto del camino. Llegamos a la casa y estaba tan cansada que se fue directamente a la cama, sin comer, nada, directamente a dormir. Más o menos a las tres de la mañana, Julia, de repente, empieza a gritar y llorar desde su habitación. Nos despierta y decimos, oh no, alguien está gritando. Luego nos dimos cuenta que era Julia. Y seguía diciendo lo mismo, lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. Repetía lo mismo, una y otra vez. Dijimos, ¿qué está diciendo? Nos daba miedo que iba a despertar toda la casa. Y la verdad es que despertó a toda la casa. Así que fuimos a la habitación donde estaba durmiendo, y intentando consolarla. Cariño, tranquila, no pasa nada, estás bien, mamá y papá están aquí. Y al entrar, nos dimos cuenta que es lo que estaba diciendo, las palabras que decía. Decía, agua fría, leche fría, leche fría, agua fría, leche fría, agua fría. Le miré a Brandy y sentí que el Espíritu Santo me hablaba en ese momento. Le dije, creo que quiere leche fría, agua fría. Así que Brandy responde y dice, deberíamos ir a cogerle un poco. Hombre, si esto significa, ve a coger esto. Así que fui abajo y cogí un poquito de leche fría y un poquito de leche y agua fría. Subí arriba de nuevo. Y ella seguía gritando, leche fría, agua fría, leche fría, agua fría. Sigue, sigue, sigue. Entro a la habitación pensando, qué profunda es esta sed. Me mira y me dice, leche fría. Le doy la leche fría. La bebe. Agua fría, se la doy. La bebe. No estoy de broma. El momento en que acaba el agua, se estira y se duerme por el resto de la noche. Tenía una sed increíble. Y cuando observamos las Escrituras, observamos las Ecclesiastes 2, vemos que Salomón nos empieza a hablar sobre una sed que no podemos matar. Una sed que se trata del placer y del corazón humano. La humanidad, diariamente, busca llenar sus vidas, nuestras vidas, con más. Solo para darnos cuenta que acabamos teniendo un vacío más grande del que teníamos al principio. Buscamos llenar nuestras vidas, intentar llenar este vacío, cogiendo más y más cosas, pero inevitablemente, el vacío se hace más grande y más grande. Seguimos buscando cosas que traen satisfacción, aunque sea por un momento. Tenemos esta idea que si se siente bien, debe ser bueno. Que si lo queremos o nos trae algo para la vida, es bueno. La gente de marketing sabe esto. Entonces ponen los productos y los anuncios, la manera en la que nos llaman la atención. Juegan juegos con nuestra mente para que miremos y digamos, oh, necesito eso. Oh, si solo tuviera este outfit, sería tan guapa como esta chica. O si tuviera esto otro, sería como esta persona. O pasamos por los centros comerciales o las tiendas y estratégicamente ponen todo lo que crees que necesitas, pero no sabes qué es, al lado de la puerta. Lidl es perfecto con esto. Si habéis estado en Lidl, hay un montón de cosas en esta tienda que decís, necesito uno. Bueno, cada vez que voy ahí, mi mujer me dice, no vayas al área donde tiene todas estas cositas, porque sabemos que vamos a ver algo y decir, oh, necesito esto, necesito esto, papá, ¿puedo tenerlo? ¿Qué es? Y dice, no sé, pero lo necesito. O a veces cuando estoy caminando por la tienda y veo algo y digo, oh, necesito esto. Mujer me mira y me dice, ¿qué es? Le digo, no sé aún, pero lo necesito. Inevitablemente, si acabáis comprando estas cosas, os vais y cinco minutos después decís, oh, ¿por qué compré esto? ¿Por qué gasté dinero en esto? Se llama remordimiento de los compradores cuando compras algo que no necesitabas porque te engañaron para comprarlo. Hay algo en el centro de la alma humana que nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos. Es un placer momentario para llenar un vacío que tenemos. La verdad es que puede que se sienta bien por un momento, pero la realidad es que hace este vacío más y más grande. Ecclesiastes 1, 13, dice, Y me quedé, me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Si os recordáis, Salomón está hablando de este experimento de la humanidad que está haciendo para ver si en realidad hay algo, como el llama bajo el sol, bajo en esta tierra, que realmente trae felicidad y significado a nuestra vida. En el capítulo 2 y versículo 1 dice, Dice, me dije entonces, me encanta esto, me dije a mí mismo, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Así que al observar esta idea de placer, su resultado final es que no tiene sentido. No significa que no podemos disfrutar esta vida, sino que las cosas en las que invertimos nuestra energía, que son temporales, que pasan, que traen placer por un momento, al final del día, al final de nuestra vida, no crean o facilitan una vida con significado que dura. No tienen sentido. Y al observar esto, en el capítulo 2 hoy, vamos a ver esto. Vamos a ver varias cosas de las que habla Salomón, de las que remarca Salomón, que dices, estas son áreas que he probado y os puedo decir que no tienen sentido. Vamos a ver algunas de estas áreas esta noche. Primero, experiencia y disfrute. Disfrute experiencia. En Casas 3, 2, 3, dice, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de ferrarme a la ciudad hasta ver qué ventaja le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Me encanta porque dice, aún su mente tenía controlada por la sabiduría. Porque a veces tú y yo hacemos cosas que no están bien, pero la mayoría de las veces sabiduría no es lo que nos está guiando. Es nuestro egoísmo, lo que nosotros queremos, lo que estamos buscando. Salomón está diciendo que continuamente él sabía que estaba haciendo ese experimento para saber si hay algo que trae significado duradero. Dice que se intentó entregar al vino y aferrarse a la necedad. Está hablando de esto. Salomón era famoso por sus fiestas increíbles. Dijo, voy a hacer algo que el mundo nunca ha visto. Estáis pensando, yo he estado en fiestas, un montón de cazotadas este año, un montón de barbacoas, paella, fideuá, todo eso. Si no sabéis de lo que estoy hablando, tenéis que aprender. Todo eso es increíble. Un montón de versiones de comida catalana. Y alguien está diciendo, lo he hecho todo. He disfrutado la fiesta al máximo. Mirad esto. Primera de Reyes 4, versículo 22 al 23, habla de las fiestas de Salomón. Dice, la provisión diaria de Salomón, esperad, diaria, provisión diaria, significa que cada día durante esta temporada de su vida, eso es lo que Salomón hacía, día tras día, tras día, tras día. Y lo que necesitaba para hacer que estas fiestas sucedieran. Su provisión diaria era 6,600 litros de flor de harina y 13,200 litros de harina, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo. Me encanta que tiene carne orgánica y carne normal. Algo para todos. Y 100 ovejas, así como ganados, venados, gacelas, corzos y aves de corral. Le encantaba la comida, ¿eh? Aquí está hablando solo de esto. No está hablando del postre, porque sé que era el menú del día. No está hablando de la bebida. No está hablando del resto. Solo el plato principal. Los teólogos y historiadores están de acuerdo que las fiestas de Salomón le deban de comer a alrededor de 20,000 personas al día. Esto es una fiesta, ¿eh? 20,000 personas al día. Y cuando acababan de celebrar y acababan de comer acababan de comer la carne orgánica empezaban de nuevo. Y día tras día tras día tras día tras día tras día 20,000 personas venían al palacio porque había una fiesta como la que no habías visto nunca y un buffet y que nunca se acababa. Salomón nos dice sabía cómo pasármelo bien. Hice todo lo que podía para encontrar disfrute y tener estas experiencias como nunca antes. A veces pensamos que si solo puedo tener más experiencias, si solo puedo disfrutar la vida de una manera más alta, más grande, si solo podía tener todo lo que no tengo entonces estaría tan feliz tan contento, tan lleno. Y Salomón dice no solo hice esto sino invité 20,000 de mis amigos más cercanos y un montón de gente que no conocía. Salomón le dice hola tío no sé quién eres. Siempre a esta persona. Le dice lo he hecho todo y al final del día la fiesta era guay sí comimos un montón de comida rica buena sí pero provee significado que dura duradero que llena este vacío nuestra alma dice tengo que ser honesto con vosotros no no tiene sentido el placer y el disfrute es bueno por un momento pero no trae significado duradero y luego habla de las posesiones Eclesiastes 2 del 4 al 6 dice realicé grandes obras me construí casas me planté viñedos me encanta que no dice entonces decidí hacer una casa no hice casas para mí ¿cuántas casas? hablaremos de esto en un momento planté viñedos y no era suficiente entonces cultivé mis propios huertos y jardines no sé tú pero un jardín sería guay en mi casa un parque sería increíble y luego dice y en ellos planté toda clase de árboles frutales también me construí aljibes para regarlos muchos árboles que allí crecían está diciendo mirad hice casas viñedos jardines parques y luego dije pues quiero un bosque conectado a mi casa y pienso ¡guau! ¿cuánta tierra tenía este hombre? definitivamente no vivía en el centro de Barcelona sigo construyendo mirad qué construyó cuando Salomón construyó el templo le llevo siete años construyó el templo para Dios utilizó las cosas más increíbles caras y preciosas que puedo encontrar porque dije esto lo estoy dijo esto lo estoy ofreciendo a Dios y luego empieza a construir sus casas y dice que le llevó a Salomón catorce años construir las casas catorce años no ahorró en nada tenía lo mejor de todo entraba y las luces tenían activación por voz esto me lo he inventado era antes de la activación de voz pero todo lo que tenía esa época él lo tenía no solo pasó catorce años construyendo estas casas sino que también construyó una casa para cada una de sus esposas y Salomón tenía setecientas esposas sí significa setecientas casas ¿sabes cuánto tardamos en construir una casa pero setecientas casas y al construir estas casas le puso un jardín y el resto decían dónde está mi jardín entonces querían el viñedo y el parque y el bosque y este proyecto seguía 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 y él dijo esta es la realidad no hay posesiones que no tenía construía casas y construí muchas casas y en mi búsqueda no me faltaba nada en posesiones no había una tienda en Jerusalén que vendiera algo que yo no podía conseguir no había nada que le faltara y a veces si somos honestos con nosotros mismos lo que pensamos es esto si solo tuviera diferentes cosas si solo tuviera más posesiones si solo tuviera una casa así o de otra manera si solo tuviera algo que puedo tener que no tengo entonces sería feliz satisfecho y lleno la verdad es esta la mayoría de las cosas que compramos la mayoría de las posesiones que adquirimos la mayoría de las cosas con las que llenamos nuestra vida no las necesitamos no estoy diciendo no vayas a las rebajas que ocurren dos veces al año os puedo decir esto con honestidad en mi corazón durante tuyo el último par de zapatos que compré no lo necesitaba y el anterior probablemente tampoco los necesitaba y los anteriores probablemente tampoco los que compré antes de esos probablemente sí porque tenía agujeros en los anteriores pero la mayoría de las veces cogemos cosas compramos cosas porque nos gusta cómo nos hacen sentir si tengo los unos zapatos que Michael Jordan podría saltar como Michael Jordan si solo tuviera algo que no tengo ahora tendría un trozo de mi alma que se llenaría me sentiría lleno por fin listo para ir por la vida pero Salomón nos está diciendo cada uno de nosotros amigos nos lo estoy diciendo lo tenía todo y no produce felicidad ni una vida con significado que estáis buscando hay algo que estamos buscando y dice esto no lo llena luego habla de la lujuria en el que es 627 dice me hice esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me predecieron en Jerusalén ¿qué está diciendo? tenía sirvientes y esos sirvientes tuvieron sirvientes y esos sirvientes se casaron y tuvieron hijos y eran mis sirvientes mientras yo era rey por generaciones y generaciones no había nada que tenía que hacer tenía toda la lujuria que quería si quería comida aparecía si quería un masaje estaba listo me daban uno si quería que alguien me llevara a algún sitio me llevaban en el carro más rápido del mundo y me llevaban donde necesitaba ir no había nada que no tuviera no había ninguna lujuria o avance que no pudiera tener y dice al final del día no había ninguna lujuria no había nada que pudiera llenar este vacío y trajera el significado que necesitaba pero nos engañamos ¿verdad? si pudiera ir en primera clase entonces estaría tan lleno puede que sea verdad no es broma y dice mira esta es la verdad si tuviera algo que no tengo me sentiría bien algún tipo de lujuria entonces sería guay nos engañamos diciendo mi iPhone 6 no es suficiente necesito un 8 y luego decimos bueno si solo tuviera el 10 entonces sería feliz si solo tuviera el iPhone 7 mil millones plus 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 entonces sería feliz no digo que iPhone está mal disfrútalo yo tengo uno lo que estoy diciendo es que las posesiones que tenemos las lujurias que creemos que nos van a llenar que van a llenar este vacío nuestra alma Salomón nos dice nos hemos perdido el punto luego habla de las posesiones de las riquezas en Ecclesiastes 2.8 dice amontone oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias me encanta porque dice para mí mismo porque muchas veces nos engañamos intentamos engañar a Dios Dios si me bendices con 28 billones de euros lo daré todo para tu reino aunque gastaré 26 billones en mi casa te daré el resto y le decimos a Dios si nos ayudas lo haré todo por ti Salomón lo dice lo montoné para mí y dice que tenía los tesoros de los reyes de las provincias no había ningún rey nadie que tuviera más cosas que yo y me hice con cantores y cantoras me encanta esta parte ¿por qué dice esto? dice y si me gusta el grupo lo compré Coldplay ahora eres mío Johnny Swim quédate por aquí dice tenía tantas riquezas que compré los grupos no los álbums los grupos dice lo tenía todo amasé esta riqueza y a veces si somos honestos con las riquezas y el dinero no son malos si trabajáis duro y tenéis buen dinero en el banco no hay nada malo pero tenemos que entender que es una herramienta no algo que trae significado es un regalo de Dios lo que tengamos o lo que no tengamos es un regalo de Dios cada semana cuando oro por la ofrenda digo todo lo que tenemos todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo tuyo no es algo que me olvido que dije la semana pasada es para reconocer y entender que todo lo que tenemos es un regalo de nuestro Padre Celestial y Salomón está diciendo sí se me dio mucho pero no trajo significado a mi vida tenía todo las lujurias las riquezas que necesitaba pero no llenaron este vacío en mi alma nos engañamos pensando que las finanzas o el dinero nos van a hacer felices pero le dice no es más si no sois fieles con los que tenéis ahora Dios no os va a dar más dice esto no produce significado y luego me encanta esta porque en mi mente veo lo que dice al principio de Ecclesiastes dice que coge toda la asamblea lo sienta y les está diciendo todo esto esta conversación es de esto es lo que necesito que entendáis luego llega a este punto y es sexo si es exactamente lo que hicieron ahí oh acaba de decir sexo no se puede decir esta palabra en la iglesia Salomón dice mirad esto es lo que quiero que entendáis esto es algo que tenemos que hablar en Ecclesiastes 2 8 dice y disfruté de los deleites de los hombres formé mi propio harén disfruté de todo las escrituras nos dicen que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas esto es un aniversario muy caro 700 esposas 300 concubinas si hacéis las mates son mil tenía mil mujeres con las que tenía una relación no entiendo cómo se acordaba de sus nombres no sé cómo te cases con 700 mujeres el mes que viene me caso con vosotras 50 vosotras 12 el próximo mes y así tenía 700 esposas 300 concubinas y Salomona que está diciendo mira esta es la realidad tenía un placer ilimitado tenía 700 mujeres y al final del día no me trajo significado sentido y muchas veces si somos honestos el sexo juega con nuestra mente y nuestras almas creo que la gente ha pasado por esto por toda por toda la historia y las películas y los anuncios nos lo tiran en la cara quieres ser feliz se ve más sexy quieres tener estar contento pues busca aquel que te da placer y si no tenemos cuidado dejamos que estas emociones este sentimiento lleven nuestra vida y pensamos que no estamos satisfechos entonces buscamos otras cosas por eso la gente entra en la pornografía porque están buscando algo que os satisface en las áreas del sexo aunque sea por un momento puedo ser honesto los investigadores dicen que la pornografía activa los mismos indicadores en nuestra mente en nuestro cerebro que la cocaína estamos entrando en algo adictivo por un momento de placer momentáneo o en el contexto de relaciones el sexo es un regalo de Dios que nos dio para disfrutar en el contexto del matrimonio él nos da como un regalo pero lo que pasa muchas veces es que nos encontramos puyéndonos a nosotros primeros bueno es que no me están dando lo que quiero no estoy experimentando esto como quiero entonces los hombres nuestros ojos empiezan a buscar por otro lado a ver si hay algo mejor de lo que tenemos o algo que nos va a llenar como queremos ser llenados si soy honesto como nosotros es una mentira Salomón dice que esto no va a traer significado esto no va a traer propósito vigila tus ojos vigila tu mente guarda tu corazón he hablado con mujeres en el pasado que dijeron es que mi marido es estúpido probablemente es verdad mi marido no sabe cómo hablar está cerrado emocionalmente no sabe cómo conversar entonces solo estoy buscando una conexión emocional con quien pueda pero si no tienen cuidado tienen un están engañando a su marido emocionalmente pelea por tu matrimonio guárdalo puede que estéis aquí estéis solteros y digáis no estoy en una relación pero si no tenemos cuidado dejamos que esto maneje la manera que vivimos y consumen nuestros pensamientos y buscamos significado y conexión con cualquier persona que trae satisfacción y Salomón tenía mil mujeres dice si era placentero por un momento pero no trajo significado para llenar el vacío que estábamos buscando llenar al final del día no provee significado duradero Eclesiastes 2.9 dice me engrandecí en gran manera más que todos los que me predecieron en Jerusalén además la sabiduría permanecía conmigo no le negué a mis ojos ningún deseo ni mi corazón privé de placer alguno sino que disfrutó de todos mis afanes solo eso saqué de tanto afanarme consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida esa es la verdad el placer tiene una sed que no se puede matar el placer tiene una sed que no se puede matar no importa cuánto le das nunca vas a estar satisfecho nunca vas a llenar este vacío en nuestra vida el placer es momentario y sus efectos que nos dejan dormidos se pasan demasiado rápido y si no tenemos cuidado se convierte en una droga buscamos más para tener una subida más y llenar este vacío y al final del día aún hay un vacío en nuestras almas al final del día no tiene significado aún hay un vacío y me encanta que Salomón dice esto en Ecclesiastes 3.11 dice algo que tenemos que entender dice y él Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo él puso la eternidad en nuestra alma ¿qué está diciendo? dice que hay algo en nuestra alma que sabe que tiene que haber algo más que tiene que haber más algo que conecta con Dios de una manera que no entendemos que tiene esta necesidad este vacío en nuestra alma que quiere ser lleno y solo puede ser lleno cuando estamos conectados en relación con Cristo Jesús nuestro caminar con Él dice que algo dentro nuestro que nos hace entender que hay más de lo que estamos experimentando de lo que estamos viviendo ¿has estado alguna vez sin descanso? donde dices tiene que haber más el tiempo pasa tengo que hacer algo tengo que conocer tengo que convertirme en quien tengo que ser ¿estoy perdiendo el tiempo? él dice esto es la eternidad nuestro corazón donde Dios nos está invitando a su creación la humanidad a no solo ir de un sentimiento al otro sino conectar nuestras almas con Él y experimentar la vida y una historia que es más grande de lo que podemos hacer nosotros solos dice esto es lo que tienes que entender la eternidad está en nuestro corazón muchas veces lo cubrimos la vida aburrida sin vida sin aventura en la que vivimos y existimos cada día intentando encontrar placer y significado en un montón de cosas que no importan y si no tenemos cuidado nos dormimos y la vida nos va a pasar sin darnos cuenta me encanta como Pablo en Filipenses 4 dice no estoy diciendo esto porque tengo necesidad porque he aprendido estar contento sea cual sea de las circunstancias sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener mucho he aprendido el secreto de estar contento en cada situación tanto si tengo hambre o estoy lleno tanto si tengo mucho o no tengo nada encuentro contentamiento porque puedo hacerlo todo a través de él que me da fuerzas como puedo encontrar contentamiento significado es solo en mi conexión con Cristo Jesús dijo que nos iba a dar vida que nos iba a dar vida en abundancia que esto dentro nuestro este vacío lo podemos conectar con su alma para que vivir una vida que vale la pena vivir en Juan 4 vemos esta historia donde Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana y dice que Jesús viene a una región llamada Samaria y la gente samaritana y los judíos no se hablaban culturalmente no era aceptable que un judío hablara con una samaritana y Jesús viene y ve a esta mujer sentada en un pozo y Jesús no tiene como sacar agua del pozo así que la mujer está sacándola y le dice perdone ¿me puedes dar un poco de agua? y ella estaba sorprendida porque un judío le estaba hablando y dice ¿por qué me pides agua? yo soy judío y tú eres yo soy samaritana tú eres judío y le dice si supieras con quién estás hablando me pedirías que te dé agua que mata la sed para siempre y ella dice ¿cómo vas a hacer esto? no tienes un cubo me estás pidiendo que yo te dé agua y Jesús le explica que cada uno que bebe de este agua volverá a tener sed pero quien bebe del agua que él da nunca tendrá de nuevo sed es más el agua que él nos da será como un río de agua en nuestras almas eternal Jesús nos está diciendo venid a mí y te voy a llenar de agua que satisface muchas veces en nuestras vidas tapamos el problema intentamos rellenar este vacío y resistimos a Dios Jesús dice en eco de lo que estaba diciendo Salomón miles de años antes que la vida de significado no se mide o se define por lo que podemos conseguir sino por lo que podemos dar así que Jesús nos invita a conectar nuestros corazones y nuestras almas con él para que nos llene con esta agua que satisface y al hacer esto y llenarnos con su Espíritu Santo lo que salga de nuestra vida es su amor y su gracia su paz y el amor de Jesús que nos llena hasta sobreabundar para cambiar el mundo que nos rodea hoy estábamos comiendo con nuestros hijos y alguien le dijo a Julia que había explicado esta historia le eché fría agua fría dijo ¿contaste una historia sobre mí? le dije sí ¿por qué contaste esta historia? y empecé a explicarles claro Brandy dice pero espera ¿por qué creéis que le explicó esta historia? y le dije bueno la mujer en el pozo esto suena me suena es del agua que viene y Bella empieza a hablar sí Jesús dijo te voy a dar agua que llena ¿verdad? le dije sí claro y Brandy dice ¿qué crees que es? ¿qué es lo que nos ofrece para que nos llene? y ella dice el Espíritu Santo dije wow ¿cómo sabes esto? qué orgulloso que estoy pero probablemente también nos llena con paz y probablemente control propio y Bella sigue hablando de estas cosas y gozo creo que se llaman los frutos del Espíritu y dije sí se llaman frutos del Espíritu amigos no estoy diciendo que no podemos disfrutar la vida que nos ha dado porque la vida es un regalo de Dios no estoy diciendo no disfrutes de cada momento pero Salomón dice el tiempo que tenemos bajo el cielo no lo pasemos no lo pasemos buscando cosas que no importan dejemos que Cristo Jesús con su Espíritu Santo nos llene con gozo con paz con amor porque Jesús dijo esto cuando estamos llenos y su amor se derrama a través de nosotros al mundo que nos rodea podremos crear un cambio y una vida que tiene sentido cerra tus ojos en un momento os voy a pedir que entremos en un momento de respuesta reflexión y oración quiero que reflexiones y dejes que el Espíritu Santo te hable ¿qué es lo que estás intentando tapar? ¿cuáles son los huecos que estás intentando llenar? ¿dónde has estado resistiendo a Dios? Jesús ofrece una vida que satisface Él quiere cautivar nuestros corazones cautivar nuestra imaginación invitarnos a vivir por algo que vamos allá de un sentimiento que pasa algo mucho más importante que nosotros mismos así que al entrar en un tiempo de oración quiero que dejes que te hable pero antes de continuar reflexionar y orar puede que estés aquí y digas John no conozco a Jesús puede que nunca hayas tomado la decisión de pedirle que entre a tu vida puede que nunca le hayas pedido que te perdone de tus pecados que te perdone el pasado puede que nunca le hayas pedido que te dé esperanza y paz o una vida que vale la pena vivir una vida llena de significado puede que seas aquí esta noche y digas John quiero pedirle a Jesús que entre a mi corazón si eres tú quiero orar contigo puede que seas tú y dices John tengo tantas preguntas aún aún no entiendo no lo entiendo todo no pasa nada aún puedes pedirle a Cristo que te dé esperanza y te cambie siga aprendiendo creciendo se llama discipulado y cada semana caminamos juntos por este camino puede que seas tú y quieres pedirle a Jesús que en tu corazón oraré contigo puede que estés aquí esta noche y seas honesto y digas John solía ser un seguidor de Jesús solía seguirle pero ha pasado mucho tiempo desde que he vivido por él desde que este hueco en mi corazón ha sido llenado y me pregunto cómo podría ser esta vida y la verdad es que necesito un nuevo comienzo si eres tú no dejes que este momento pase si eres tú quiero orar contigo ahí donde estás dos cabezas inclinadas los ojos cerrados si eres tú dices John quiero pedirle a Jesús en mi corazón o necesito un nuevo comienzo y puedes levantar tu mano para poder hablar contigo sí te veo necesito un nuevo comienzo sí te veo necesito a Jesús en mi vida te veo necesito a Jesús John necesito un nuevo comienzo si eres tú levanta tu mano necesito a Jesús en mi corazón sí sí te veo necesito un nuevo comienzo sí te veo vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que levantaron sus manos hoy vamos a orar esta oración juntos Señor Jesús te necesito perdóname por mis pecados perdona mi pasado ven a mi corazón te acepto como el Hijo de Dios dame un nuevo comienzo dame esperanza y un futuro brillante vida aquí y eterna la Biblia dice que si le pedimos que Él venga Él lo hace y no es el nuevo comienzo dice que lo viejo ha pasado lo nuevo está aquí y somos nueva criatura en Cristo Jesús le voy a pedir a nuestro equipo de oración que venga de ahora al final de la reunión si necesitáis oración estarán listos aquí pero si levantaste tu mano y le piste a Jesús que entre en tu corazón esta noche al entrar en un momento de oración ve a buscar a alguien te van a llevar a la mesa de los siguientes pasos te darán más información de cómo profundizar en este camino que acabas de empezar te darán una Biblia pero estoy muy orgulloso de ti bienvenido a casa por los siguientes momentos quiero que oremos os voy a pedir que os pongáis de pie y vamos a orar una oración de bendición en cada una de las personas de esta habitación si hay áreas que has estado cubriendo pídele que te las muestre si estás intentando llenar este vacío pídele que lo revele pero si hay un área en tu vida donde has estado resistiendo a Dios pídele que te dé coraje para confiar en Él con la solución Jesús dijo que Él nos daría vida que vale la pena vivir que Él capturaría nuestros corazones nuestras mentes nuestra imaginación y nos llenaría para que sobreabundemos que su paz su amor sobreabunde para que toquen el mundo que nos rodea ahí donde estás con humildad quiero orar para que dejemos que el Espíritu Santo nos llene así y al hacer esto diariamente no por quienes somos sino por que Él está llenando este hueco que lo que pase sea profundo y significativo Padre oro ahora por cada persona en esta habitación te doy gracias porque tu palabra dice ven a mí a Dios que tienen sed y los voy a llenar para que nunca tengan sed Padre oro para que nos des el coraje para confiar en Ti que en una postura de rendición una postura de humildad nos llenes con Tu Espíritu Santo que el amor de Cristo Jesús nos llene tan llenos y tan completamente que nos que cambiemos de vivir de una manera de buscar lo temporal los placeres que pasan pero que no traen significado y que te dejemos llenarnos con Tu amor y Tu gracia con Tu gozo y Tu paz tan llenos que nos cambies en nuestro corazón que la eternidad que pusiste en nuestro corazón conecte contigo y que este hueco sea lleno y al llenarnos tanto que sobreabundemos al mundo que nos rodea y por la esperanza que Tú nos das y la vida que ofreces que este mundo pueda ver a Cristo Jesús en nosotros y que el amor de Cristo Jesús sea evidente a todos y que ellos encuentren esperanza y propósito y una vida de significado en Jesús te lo pedimos en Tu nombre amén y amén si quieres oración nuestro equipo de oración está disponible para orar con vosotros puede que sea en vuestro corazón que necesitáis oración puede que sea un sueño que dices necesito que Dios haga esto en mi vida estamos disponibles para orar contigo mujeres viene gather apuntaros esta noche ser parte de esto va a ser una noche increíble hombres que tenéis niños estaros listos para hacer de canguros me dicen que no puedo decir hacer de canguros si sois vuestros propios hijos pero va a ser una mañana increíble os lo vais a pasar bien apuntaros llevaros flyers para invitar amigas este es el reto para la semana dejad de resistir y tomar un paso de fe deja que el Espíritu Santo te dirija para enseñar su amor al iros llenos del Espíritu Santo llenos de su amor y gozo deja que salga de ti de una manera auténtica para que otros puedan ver a Jesús a través de tu vida y puedan encontrar esperanza y paz en él va a ser increíble os amamos Dios os bendiga ir en paz para que el Espíritu Santo se sienta en paz y 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 paz Gracias.